¡Va, Gerard! Bien, ¡Va, Gerard! ¡Bien, Maneel! ¡Bien! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Va! ¡Va! Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Gerard, bien, va a Gerard. Gracias por ver el video. En el video positiva, en el video positiva, tenemos el segundo, tenemos el segundo. Muy rabia, tía, preparada. ¡Vamos, Andresa! ¡Vamos, Andresa! ¡Vamos, Andresa! ¡Vamos, Andresa! ¡Vamos, Andresa! ¡Vamos, Andresa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo eso? ¿Puedo eso? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Me da falta, eh. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! Vá. ¡Vamos, Ángel! Gracias. 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 Gracias.